Hola, pues estamos aquí en el Prado con el Pepe, aquí Vamos a quitar, vamos a quitar la caperuza a los tomates que tiene hierba por aquí ¡Brrrra, brrrra, 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 brrrra ¿Cómo se hace? ¿Los vídeos de las lunas? ¿Es buena, buena? Hola Ángela, hola Ángela ¿Estamos en acción? Estamos en acción Es que no ¿Cuál es la tercera palabra? Amor Lo dejaremos para el final Estamos aquí en un barranco, ¿cómo se llama el barranco? Barranco grande Barranco grande Este es uno que pasa por este y también por un campo Estamos en el término de Chiva y antes, bueno, aquí es que no ves, solo ves piedra y hoy Estamos en el barranco, no ves, la pastanda Estamos con la Peña de Taurina. Para poder pagar la... ¡Llaco! 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 ¡Toros molados y mañanas! ¿Qué se me hace más flaco? ¿La cámara me hace más flaco? Yo creo que igual. Más como tiene el gran ángulo. El diario de Fomi Casino. Ahí lo tenemos. Qué grande es. Gracias. ¿Y tú que lo ganas? ¡Llaco! ¡Llaco! Estamos aquí con Marisa y Mosek. Los directores de la edición. ¿Qué tal? ¿Cómo va a ir la noche? ¡Noche! Yo creo que la noche promete mucho. Vamos a ser partícipes de una gamberrada colectiva. Y nos lo vamos a pasar muy bien. ¿Verdad, Polín? Además, que hoy llevo los cristales de la gafa. Y entonces, seguro que se ve bien. Seguro, seguro. Más limpio que los míos, seguro. Bueno, chavales. Acabamos de salir del rodaje con videópatas y mal vistos. Y ahora vamos a casa en este súper vehículo. ¡Ahí va, qué chorrazo! ¡Ahí va! Tenemos aquí una radio con cinta. En casa te quedas que suene. Sí, pero funciona. ¡Oh, chaval, que funciona! ¡Ahí va! ¡Una gallata! ¡Ahí va! En serio te lo juro. Tuviste una oportunidad. ¡Hala! Y la dejas de escapar. Lo digo por grabar bien. Esto, cuidado con lo que decís, eh. Que en cualquier momento te encuentras una GoPro grabando. ¡No, chaval! ¡Hostia puta! ¡Hacemos los de por el culo! ¡Eeeeeee! ¡Eeeeeeeeeee! ¡Eee! ¡Que no para de la fiesta! ¡Que ganas de puebloooooooo! Ahí va, ahí va, muy bien, ahora échale al cocinero, grabar cocinero, ole, oye, pues para el día que hace está muy apropiado esto, ¿eh? Pero bueno, ¿qué habéis hecho? ¿Qué te parece, tía? ¿Tiene hasta pies de peado, coño? Eres un crack, ¿eh, tío? Un crack es la crack. ¿Lo cojo yo, Vicente o qué? ¡Vicente, te vamos a cerrar ahora! ¡Bravo por Vicente! Guarda, guarda, guarda. Chema, Chema, guarda la campaña. Hasta aquí estamos con los jinetes. Aquí hay uno que es la primera vez que viene al encierro, ¿eh? Sí, más de uno más. ¿Cómo va la carrera? ¿Qué opináis? Vamos, vamos, vamos. El primero, Francisco, el artista. Díselo, habla con él. Artista fallero. Aquí lo tenemos, ahí lo tenemos. El número uno. El número uno. Le llaman Frank Ventura. Antes, antes le llamaban Frank Cartagena, pero ahora ya Ventura. Ese, Joby, me sacó en la hostia. ¡No tiene aventura! ¡Arguen, viejo! ¡ lastly, Joby, me salga! ¡Hey, Joby! ¡Los vemos! ¡Haz, chmoi, viejo! ¡Haz, chau! ¡Claro que estamos ahí! ¡Buenos vemos! ¡Buenos vemos! ¿De dónde van a venir? De Murcia. Anda. Mira el derecho se nota. ¡No se nota! Sile, ¡Hacho, pijo! ¡Hacho, pijo! ¡Hacho! ¡Hacho! Para, aquí para comer papas, no sé si hay. Que la vuelta es segura, cuando ríe una buceará, que también tenemos una, toda la vuelta buceará. Gracias. Aquí estamos, Ángela de nuevo. ¡Garate, ¿qué es? Se va a llenar. ¿Cuándo le estás haciendo un buce? ¿Ya? ¿Qué has hecho? ¿Veinticico? Antonia. Ah, ¿estás haciendo un vídeo? ¿Y por qué no me avisas? Vamos, vamos a repetirlo. Mi señor, qué elegante vais. Sí, va guapo. Para una noche, ¿cómo estás? Muy vestílico, aunque al final me dejan soltar. Yo, si fuera de esta época, le diría paga fantas. ¿Qué? Perdona. ¿Qué perros te huele los perros? ¿Eh? ¿Te huele los perros? ¿Cómo los cuentes de la tata donde vas a ir? ¿Eh? ¿Qué has dicho? Cuéntaselos. ¿Qué es de Chirona? ¿Eh? ¿Eso lo haces? ¿No lo has visto? ¿Eh? ¿Eh? ¿Tú has visto? ¡Saca los mejores planos! ¿El qué? El que más grande es esta chiste. ¿Cómo vamos? ¿Ya vamos ya? Bien, bien. ¿Cómo va el caballo? No se le escapa nada a este hombre. Bueno, algo se me escapará. Ahora lo ves aquí. Te subes ahí arriba y hasta arriba. Te das la vuelta y lo tienes detrás. ¿Este tiene que tener un gemelo o algo? Grabando ahí arriba a los zúkeles, se fue a abrir el agua de las caigas y vino y estaba aquí. Y llegó antes que todos los baches y todo. Ahora resulta que voy a tener un gemelier aquí. Un gemelier, voy a tener un gemelier aquí. No te preocupes más por mí. Voy a dejar esta ciudad. Ya no te voy a perseguir. Solo te pido una vez más. Y salta hacia atrás o quítate la ropa, mujer. No comones más mi pasión. Tengo un fuego dentro que no lo puedo conterer. Lluvia de alcohol. Moja mi cabeza al salir de la habitación del hotel. Donde no lo hicimos la noche en que te conocí. Ahora, ahora, ahora. ¡Ahhh! 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 ¡Ah! Yo le llamo el pañel. Eso no es para que miren yo. ¡Esto para que no dicen ellos! Es diferente. Hola! ¡Oye! ¡Sí! 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 ¡Saludieron! ¡Saludos! Ahí está andado. Ahí está andado, caballos. Me gusta este hijo, ¿eh? Sí. No es papa. Es pajarico, no sé. Sí. Todo el día bebiendo agua. Estoy dulzoso. ¡Estoy dulzoso! Todo el aire corre aquí. ¡Gracias! 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 ¿Tú no es... ¿ya ha venido a la leyenda? ¿Qué es, tío? ¡Gracias! 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 ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Yo estoy grabando, ¿eh? Sí, a ver que lo vea, tío. Luego se lo envía mi mujer y dice... ¡Ahora sale tu prima! Deja de hacer gilipollas y ponte a trabajar. ¡Gracias! A ver, te os ha avisado yo que era posible una coreografía. Estamos aquí mi hermano y yo. ¡Gracias! Servicios de transporte Guerrero. Hemos salido de Castillo y Fabí con 33 grados de temperatura. ¡Hace calor! Y estamos en Valencia a 25 grados. ¡Ah, pero aquí estás bien hecho! Porque esta mañana he ido yo a San Andrés y también... ...también picaba también. Ahora van a hacer soplar brisas. ¡Wow! Somos una pista marita. Pues nada, aquí estamos con todos los niños. Quedan decisión aquí a mi pueblo. Ha quedado un besito. Sobre todo con la cuerda, que faltaba cuerdas para todos los niños. Y nada, estoy contento. Y... ...parecido con el pueblo. Quedan una transición para este pueblo y para los favoritos. Gracias por todo. ¡Chao! Yo iba a preguntarle que tal le ha parecido, pero no hacía falta ella. ¡Ya! ¡Ya me lo sabía de la memoria! ¡Ya, ya! Otro de las que le gustó la cámara. ¡Movil! ¡No te vas al correr, eh! ¡Ostras, oye! ¡Es una ciudad, eh! ¡Este no lo ves! ¡Poli! ¡Va cuando lo ves! ¡Ya ponedme en aquella esquina! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Hasta luego! ¡Ya! ¿Los estuvieron ahí ahora? ¡Que no lo habías visto! ¡Si! ¡Ya había visto la camarita, pero no salía de mi! ¡Naja! Es que es una pez... ¿Que no lo sigues en el Fairboot? ¡No lo sigues en el Fairboot! ¡No lo sigues en los vídeos! ¡Cadre mía! ¡Fue de denuncia aún! ¡Ya puede saber la punta de Facebook! ¡Sí! ¡Aprende de aquí y ya va! Bueno, ya puedes decir hola. Ya puedes decir hola. Ya puedes decir hola. Hola. Adiós. Qué vergüenza. Adiós, hola, adiós. Aquí Coco. Aquí Coco, aquí. Aquí estaban los dos, diciendo hola y adiós. 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 Ya está. Hola. 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 Nos tocamos muchísimo. Ay, qué divertido. Mira, ahora vamos a terminar. Cuéntanos. 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 Como lo mejor. Somos gente de gente. Estás pedo de la Blanca de la gente. Vamos a ir a la gente en vídeo, en vídeo, en vídeo, en vídeo. En la vaquilla, vaquilla, vaquilla. En la vaquilla, vaquilla, vaquilla. En la vaquilla. En la vaquilla. Como no te engañe en la mujer Música Música He metido una raya de coca Mira, lo voy a poner así Te estoy grabando ¿Tú que lo haces? ¿Tú que lo haces? ¿Tú que lo haces? Un contenido cómico Ay, por chata Siempre para necesitar eso Este tío está rayado Eso se trata de darle un toque cómico Coca Coca pa'l horno Bueno pues Ya estamos aquí con Luigi Veinte mil Veinte mil, lo decía yo Tres, cuatro, cero, veinte mil Tiene un canal de campanas Estamos aquí En un encuentro de campaneros de Moinsen Que es donde se ha celebrado este año Y bueno Hobbit Queríamos conocernos Que no nos conocíamos Siempre han sido conversaciones en internet Y bueno Pues ya tocaba, ya Ya tocaba Y cuando ves a alguien ahí que se sube O empieza a dar vueltas Madre mía Y bueno pues la verdad es que le dije Vete para acá que voy a ir a Valencia Y yo que soy de Madrid Entonces, claro Las conversaciones y los encuentros pueden ser un poco complicados Así que nada Estamos aquí en Moinsen En el encuentro de campaneros Y vamos a ver como se desarrolla esto Julio Carlos Julio, ¿puedes mandar un saludo? Hola Julio ¿Qué tal? Él lo vas a ver bien Lo vas a ver bien ahí Un saludo Gracias Julio, gracias ¿Y Loren? ¿Dónde está Loren? ¿Está venido Loren? Ahí está en Valencia Muy bien Gracias Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Aquí vamos Acabamos de la pinta Yo Miguel Ángel, yo igual Lecheste Aquí Matadme a la Liga ya El mejor youtuber del pueblo Aquí lo tenemos ComiCasino Se hace lo que se puede Le presentadme un ojo La crisis que quiere en un primer plano ¿Qué nos hace? Vamos Estamos aquí en directo Estamos aquí en directo Vamos a hacer un directo Un versículo Un versículo Un versículo Un versículo Albert, yo pongo el culo Yo el culo, me el culo No más falsas Empezamos Hola Dinos algo, Joby Hola Hola ¿Qué tal? Mañana que hay, mañana que hay Hola con H Mañana hay agua Mañana hay agua The water on the streets Mañana Ya veremos lo que pasa ya De todas maneras Paco tiene la culpa Me ha dicho Míralo, míralo Aquel 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 El fregoner y el directo Es que cuando yo me pones aquí al lado de esta chica Me corto mucho eh Cuando me pones al lado Es que me quedo muy cortado ¿Eh? Es que se pone cortado Se pone cortado Es que rosa Es que rosa es mucha rosa eh Es que rosa es mucha rosa eh Es que la rosa es mucha rosa Es que la rosa es mucha rosa Es que soy tímida Rosa Es una prostituta tímida Es una puta goya Para Bobby Por la introducción que ha hecho Del vídeo Ay sí, sí ¿Te lo aconseguen? Y que conozco a muchos más Yo voy a decir una palabra Que no tiene nada que ver con esto Pero yo a mí como sabéis La frase que siempre digo Muy bien cantado Y soy yo a bailar Yo llevo la sotana Bueno que entonces ¿Qué vas a hacer? ¿Un reportaje? Sí, un reportaje 100% motero 100% motero Venga, pues venga Vamos a darle caña A ver si viene aquí alguno Y nos quema una rueda Eso Una rueda y... Y lo que haga falta No, 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 no No, no, no No, no, no Oye chicas Hasta luego Chao Y luego me lo pasas ¿Puede? Bien, estamos aquí con Ramiro Vamos a comer porque la hora que es ya es hora de eso y luego más Voy a comer yo, él no No, no lo podamos ¡Nos vamos a comer! Ya estamos con ¡Hola! ¿Qué va? y aprobando de esto pero que blanco y lavado con perlana y ahora está grabando no me doy ahora ya graba ya llegó la pobla a las mujeres oye pero grámalo grámalo tío y que me da mi turno y te vas a portarte un turno y te vas a portarte un turno te sacas el ojo que no la va a la y vale y vale usted tolera usted tolera usted tolera usted tolera ayy que pena más grande ¡Ay, qué triste esto! ¡Ay, que estoy volada! ¡Estoy volada! Ya te he dicho mi papel. Aquí doña Tristez ya. Bueno, pues íbamos a ver si podíamos ir al castillo, pero no se puede. No se puede subir porque... Porque no se puede. Porque hace mucha calor y no se puede hoy. No, y que está en obras. Está en obras y hay peligro y todo. Así que nos despedimos de aquí. Lo dejamos para otro día. ¡Venga! No nos despedimos, lo dejamos para otro día. Lo dejamos para otro día. Hasta la próxima. Ya sabes que si te gusta el vídeo, lo comparte, te suscribes, le da esa like, te gusta y... ¿Cómo era eso papá que has dicho? Que nos vemos. Hasta la próxima, ¿cómo es? Que nos vemos. Que no nos despedimos. Que no nos despedimos. Que quedamos para otro día. Quedamos para otro día. Pues nada, pues quedamos para otro día. ¡Chao! 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 ¡Chao!